¡Suscríbete al canal! Sí, las putas cosas cambian, tú me dices un rapero de desgracia, hace gracia, el humor es la fragancia en esta estancia, básicamente porque me río de trauma de la infancia, bueno, porque no sé si lo entiendes, pero yo sé que ahora mismo yo te hago un corte y si tú te crees un hombre, encima más que noble, piensa que el juego de trono siempre es la espada del norte. Solamente lo hice loco y te decoro, soy el nuevo, hablas de juego de trono, soy el nuevo y tengo los juegos de oro, quieres verlo, loco, yo te estoy matando, no me pongas cara de mierda, MC, relleno 1, relleno 2, relleno 3, pulay, empiezo en la historia y otra vez. Bueno, en serio que me cuenta con la estética, tú has visto solamente si eres una puta frenética, relleno 1, relleno 2, relleno 3, todos los refritos de una métrica. Bueno, entonces repetida que lo peta, tanto es así, te doy la lección en libreta, no, yo al momento, entonces que te calles, si viendo vestimenta se nota que es un cado a de Z. Si, escucha lo que digo, no ves na', es verdad que el de peta este es de Z, tú viniste parece que tienes de Z, alucinógena, es una puta receta, es normal que tú te metas y así es que no ves na', solamente esto se verá, negro me comen los huevos, yo te estoy bebiendo como un 7-0. Bueno, si tengo las Z que me cuentas y yo sé que ahora mismo no puedes, venga mojo, tú me hablas de Z, nos vamos a Holanda y te pongo un cristal delante, bienvenido al Barrio Rojo. Bueno, no sé si lo entiendes, cuando tú te vienes no pueden verlo porque es la pista, tú sigues sistema terraplanista, mientras piensas que el Barrio Rojo solo tiene sistema franquista. El Barrio Rojo es por tu sangre, no mentiras, por la grasa, el Barrio Blanco, solamente lo hice el loco, vas por el barranco, yo te arranco la cabeza, la pongo por ahí, quieres verlo en el freestyle. Bueno, Mendoza es que me daña, es la última y yo sé, no soy el mejor de España, el Barrio Blanco, y tu nariz es un caballo navegando en las montañas, no lo entiendo, entonces es la coca, que te metes, lo que pasa que yo sé que le disloca, tú te ríes en la envidia que ya provocas, el silencio de las montañas solo te cierra la boca. Yo llego a estar fumado y te juro que me voy al otro barrio, hermano. Tu madre es una santa, pero tú eres una gran puta. ¿Estás vendiendo para violadores, cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Aplandele, te lo juro. Después de esta pausa para que su mente se airee hace un pico, en 3, 2, 1... ¡Se la lleva a todo el querido con el todo!